¡Suscríbete al canal! En la cajita de información trataré de dejar el link para que vean mi colección de niños Pero sí, en esta ocasión les voy a estar mostrando todas las sirenitas niñas que tengo No tengo muchísimas, muchísimas, pero sí tengo varias Y otra cosa es que no sé de qué set sean exactamente Porque para serles sinceros, todas estas yo las compré en el Tianguis O sea, tengo tiempo coleccionándolas, buscándolas Y bueno, son las que tengo hasta el momento Pero les digo, no sé exactamente de qué colecciones sean Sé que hay una en particular que sé que venía en un set Porque esa, cuando yo la vi en el set, yo sí quería el set nada más por ella Pero el set costaba alrededor de $35, una cosa así Ya con taxes hubiera sido como $40 Entonces no lo compré porque nada más quería ese set por esa muñequita en particular Y que creen, la encontré un día en el Tianguis Así que, pues esa sí sé que era de ese set, pero las demás la verdad no sé Pero bueno, vamos a empezar y vamos a empezar con la mera mera que es Chelsea Y vean, es esta Me encanta esta Chelsea Les digo, no sé de qué set será Pero vean, ella se le puede quitar la faldita y se convierte así, o sea, tiene piernitas Eso es lo padre de esta Que esto lo tiene así nada más como, o sea, se le puede quitar Es como una colita que se le pone y se le quita Tipo como la sirenita, podemos jugar a que ya se convierte en niña O al revés, se mete al agua y se convierte en sirena O podemos jugar a que Chelsea se disfrazó de sirena O sea, es lo que me gusta de ella Que tiene así como que, tienes como que varias opciones para jugar Y vean su, esta parte de aquí Como de la blusita, es toda moldeada como si fuera un traje de baño Y trae estrellitas Y esta forma la trae así como si fueran unas conchitas Y vean, es así toda de tela Está súper linda esta Chelsea Entonces, bueno, tiene sus hojitas azules Y pues es rubia Entonces, esta Esa es la primer Chelsea Y la siguiente es esta ¡Vean ella! Esta me encanta Esta yo creo que fue la que empezó mi colección de sirenitas Esta fue la primera que encontré Y de hecho, en mi Instagram tengo una foto de ella Cuando un día la llevé a la... Fui a un parque, este... Como de naturaleza Que ya saben que me gusta mucho ir Y bueno, le tomé fotos y así Y que pues quedó súper linda sus fotos con su pelo rosita Vean En su cabellito rosa Ella tiene como un top así nada más como cruzado Obviamente es moldeado Pero es así en... En... Como moradito, lila Trae estrellitas Y en su cola debe de llevar como un pedazo aquí Como de... Como para alargarla más Pero bueno, yo la encontré así en esa parte Pero pues no importa porque pues como quiera Tiene su colita así Entonces pues no es como que la necesita mucho Pero está bien bonita Y esta sí tiene toda su cola moldeada Y la puedes sentar con su cola Porque tiene la parte de aquí que se dobla So, eso es lo que me gusta de ella Y otra más que tengo Que es... Bueno, esta es amiguita de Chelsea Es esta Esta la compré recientemente Si recordarán un video últimamente Que fue que... Que les comenté que sí había hecho un video Porque creo que no lo había hecho Este... De mi colección de Chelsea De sirenas Entonces bueno, fue cuando dije yo Ah, les voy a hacer ese video Porque pensé que ya lo había hecho Y resulta que no Pero vean, ella trae como una... Una bandita, una diadema de estrellitas Trae una diadema Trae como un piquito aquí Para ponerle esto Y que no se le mueva su collar Yo al principio pensé que le faltaba algo Pero no Es para que el collar no se le mueva Vean Y bueno, ella trae brillo en esta parte Y ella sí trae esta parte de acá Como les decía Que ella debe de traer algo así Similar supongo Y no lo trae Pero bueno Aquella pues tiene más largo esto Así que no importa Pero sí Vean, es así Como de goma No sé Está como aguadito Y esta también la puedes sentar Y vean, trae unas estrellitas Esta me encanta Que tiene brillo aquí Trae todos sus accesorios Y trae esta parte De que como un tipo cinto Como, no sé Como escamas Súper cute Y vean En la parte de atrás También trae estrellas Entonces ella está bien bonita Y me encanta su color Es morenita Con su cabello Así como fuchsia So, no sé Me encantan los colores de ella Esta chua sí se cae Porque es que les digo Que como ellas Es este Trae nada más como tela abajo Pues se batalla para sentarse Y esas sí se doblan Pero están súper lindas Y esta es otra Que me encanta Esa también Si recordarán No tiene mucho Que la encontré Y me encanta Me encanta Me encanta Vean, trae su cabello De dos colores Trae una mitad Así como color Como grisecito Blanquito Del otro lado Lo trae así como color violeta Y vean Qué bonita está Ella es así morenita Tiene sus labios rosaditos Y nada más Tiene una bandita pintada Y trae esta Esta es dura Como de aquí Y bueno También de como que le falta La parte de acá Pero pues bueno No importa Me gusta como quiera Les digo Me quedé con ella Porque me encanta Y pues trae brillo acá No sé Me parece linda Me parece muy muy linda Lo único de ella Que no se sienta A comparación a aquellas Aquí las puede sentar Esta no se puede sentar Esta se queda parada Entonces bueno Vamos a dejarla ahí Paradito Y creo que vamos a parar A Chelsea también Porque como quiera Ni se quiere quedar Vamos a parar A Chelsea también Ahí está Y continuamos Y la siguiente Es esta Vean esta niña Qué preciosa Está Esta viene siendo Pues como una toddler Y vean Trae su cola De este tipo Que se le mueve Es así como Como brillosita Y bueno Pues esta la puedes mover Como en el agua Como que se movería Bien padre Porque pues tiene Este mecanismo Y pues ella tiene Su polito moldeado En rosa Como con dos chonguitos Y pues esta Bien bonita Me gusta Y una vez más Ella no se siente Ella se queda así parada Pero pues lo único Padre de ella Es que esto Si se dobla O sea la colita Entonces la podemos parar Con más facilidad Porque tiene Con la colita Para detenerse Y vean Otra más Y ella es muy similar A ella Pero si ven Es un poquito Más grande No sé si Si alcancen a ver Oh no Actually es igual Lo único que tiene Diferente es la cola Porque esta Vean trae la cola Nada más moldeada Y esta no Pero no sé Sentía como que Esta era más grande Pero no En realidad la diferencia Nada más es la cola De cuerpo Creo que es igual Del mismo tamaño Nada más la carita Es un poquito diferente No son más chiquitos Es obviamente Más morenita que esta Pero si Es un poquito diferente Y vean También trae Los chonguitos estos Y ella Si se puede sentar Con la diferencia Que se queda parada Esta si se puede sentar Porque tiene Este mecanismo aquí Y vean Ella trae Esta blusita Así rosa Toda cubierta Y tiene así Como estrellitas También Very cute Me encanta Ella está bien bonita Me gusta mucho Y la siguiente Es esta Vean esta Ella tiene El mismo mecanismo Como esta Ella también Se queda parada Nada más La cola se le mueve Y de hecho Tiene la cola Muy similar A aquella otra Pero vean Tiene Tiene los chonguitos Diferentes Aquella los traen Acá arriba Esta los traen Así como agarras Acá Su pelito azul Y bueno Ella trae Así como dos Como dos conchitas Acá O una Podría ser una Conchita abierta Y pues es así Es su lucita Y la cola De ella es diferente Vean La de ella Trae como estrellitas La de aquella Trae escamas Y esta trae así Como honditas Entonces es Es diferente A las otras Y la última Que es la que les digo Que Que vi en un set Y que dije La necesito La necesito La necesito Es esta Vean Esta bebecita Me encanta Me encanta Me encanta Y les digo Esta venía en un set Venía Barbie Con una de esas Niña No recuerdo Con cual era Creo que a ella La que venía en ese set Creo si no me equivoco Este O podría ser ella La verdad no me acuerdo Sé que venía una niña De ese tamaño Y venía también Me parece que Chelsea Y venía la Barbie Y venía la bebecita Entonces este O sea Era un buen set No estaba caro Porque traía varias muñecas Pero como yo realmente No quería las otras Yo nada más quería esta Yo dije Pues es como pagar 36 dólares Por una sola muñeca Entonces por eso No la compré Y que bueno Porque vean Luego la encontré En el Tiaguis Y pues estoy bien Contenta de tenerla Ella es mi favorita Me encanta Está bien bonita Es una bebecita sirena Y de hecho Creo que es la única Bebecita sirena Que ha salido En este estilo Porque obviamente En los 80's En los 90's Hubieron Skipper sirena Skipper niñera Y venía vestida de sirena Con los bebecitos Y obviamente Hay Chelsea's Y así Este Hay Kelly's también Pero así bebé Bebé Creo que es la única Que ha salido Así como sirena Últimamente Entonces bueno Pues yo la quería Y pues por fin La tengo Y vean Ella tiene su pelito Moldeado Trae una bandita Con una estrellita De mar Sus bracitos Se le mueven Su colita No sé Está preciosa Vamos a ponerla Aquí Y pues eso ya Son todas Mis sirenas Les digo No tengo muchas Pero creo que Tengo una buena colección Están bien bonitas Y pues espero Que les haya gustado Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en nuestra ocasión No tengo favoritos Porque todos me encantan Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye